¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayor ZT Gaming, vuestro canal de variedad en videojuegos centrado en la estrategia y las temáticas históricas. Ha llegado el momento una vez más de hablar en un nuevo vídeo acerca de Age of Empires porque estáis todos muy preocupados acerca de lo que está por venir con toda esta saga. Se había anunciado hace cuestión de un año, os refresco la memoria, que tendríamos Age of Empires 4 que estaba en desarrollo y también se confirmaban las versiones definitivas de Age of Empires 2 y 3, remasterizaciones puestas a punto de juegos clásicos de la saga como aquel que hemos tenido de Age of Empires 1 de 1997. Sin embargo, desde entonces ha habido un silencio prácticamente sepulcral, Microsoft no ha sacado el tema de nuevo de Age of Empires y está un poco por ahí colgando. Las redes de Age of Empires están activas, pero no tratan ningún tema que sea una verdadera novedad. Están hablando a lo mejor de multijugador del Age of Empires 3 o cosillas del Age of Empires 2 HD Edition, nada de lo que en teoría confirmaron en esa Gamescom de hacerlo dicho un año. De hecho, en esta Gamescom, en la de 2018, no han dicho absolutamente nada, no ha salido el tema de Age of Empires y tampoco han tenido presencia alguna en el E3 en la sección de juegos de PC. Entonces, me habéis venido muchos preocupados y demás en comentarios en redes sociales o en YouTube preguntando si hay noticias acerca de Age of Empires. Para empezar, debo de comentaros lo siguiente, y es que yo sí tenía una correspondencia, un contacto directo con las gentes de Age of Empires, con, de hecho, Bert Bigman, que es el que se encarga de liderar todo el desarrollo de Forgotten Empire. Son los creadores del Age of Empires 2 HD Edition y ahora están trabajando en estos nuevos títulos o remasterizaciones de Age of Empires. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo la última vez que le contacté me respondió perfectamente, pero no me dio ninguna información ya, o sea, no me metía ningún piquito de información exclusiva ni nada, o sea, parecía que desde que Microsoft había vuelto a interesarse en la saga, pues todo se había vuelto mucho más secreto o privado y no he tenido la sensación de poder sacar desde entonces nada especial de ese mismo contacto. Sin embargo, hace pocas horas o días, Age of Empires sacaba desde su cuenta oficial en Twitter, un tuit acerca de la comunidad ESO, del online del Age of Empires 3, animando a la gente a que se uniese a ciertos torneos y demás, a lo que yo contesté. Age of Empires 4, es lo que queremos oír, y esto lo tienen que saber estas gentes de Age of Empires. Y me respondían lo siguiente, ¿por qué estás gritando? A lo que yo contesté de seguido. Porque ha pasado la vida desde que tenemos algo de información. Nada del E3, nada en Gamescom. Siendo realistas, no espero informaciones del Age of Empires 4 pronto, pero por lo menos sería tiempo ya, sería el momento de que nos informaseis acerca del Age of Empires 2 Definitive Edition, por lo menos. Y en este momento contestaron, No sería la primera vez que el Twitter oficial de Age of Empires responde a algo como esto, pero sí sería la primera vez que realmente aceptan que deberían estar dando informaciones ahora mismo. Creo que con todo esto, la gente de Age of Empires es plenamente consciente de que está forzando un poco la situación, siendo tampoco transparentes. Pero lo que está muy bien con toda esta información es que sabemos que siguen adelante. Como tal, no añade esto nada nuevo, pero muchos de vosotros estabais preocupados porque pensabais que esto ya no se estaba desarrollando. De hecho, compartí la conversación en Facebook y tenía comentarios como el siguiente, Eres grande, al menos ya nos dieron una luz de esperanza, pues en serio ya pensaba que el juego estaba muerto y nos darían la noticia de cancelación. Luego, por aquí abajo, Juan David comentaba, Mmm, fair enough, gracias Mayor Cete, por lo menos saben que queremos el juego ya. Me gustaría con esto aprovechar la situación para comentaros que, bueno, ya sabéis que Mayor Cete Gaming es el mayor canal que da contenido de Age of Empires a nivel mundial, no solo en español, y me gustaría invitaros a que sigáis las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, no solo para que estéis a la última, como siempre, sino también para que me ayudéis a hacer presión en todos estos casos, sobre todo en Twitter creo, que es donde están teniendo una actividad más o menos constante, las gentes de Age of Empires. Tenéis pues todas mis páginas y perfiles abajo en la descripción para que podáis seguirlos. Eso sí, no quiero cerrar el vídeo sin daros mis consideraciones acerca de lo que podría estar por venir. La espera continúa. Sin embargo, yo os voy a dar un posible orden de los acontecimientos. Para empezar, no creo que vayamos a tener noticias de Age of Empires 4 pronto, tal cual como comentaba a estas gentes de Age of Empires. Creo que lo estarán desarrollando de una forma que además, bueno, pues como es un juego desde cero y no una remasterización, pues les llevará un tiempo más o menos considerable. Y deberíamos pensar que las versiones definitivas de Age of Empires 2 y 3 saldrán antes. Podrían salir juntas, o primero la del 2, y después la del 3, que es lo que veo un poco más posible. Ahora bien, ¿cuándo tendríamos nueva información? ¿Cuándo nos dirán más las gentes de Age of Empires? Pues bien, considerando que se han saltado un año la Gamescom, cuando tampoco espero que se tarde demasiado en finalizar la versión definitiva de Age of Empires 2, porque sería bastante similar a la del 1, a mí me da la sensación de que es posible que este nuevo año tengamos en la Gamescom informaciones acerca de Age of Empires 3. No esperaría nada, vete todos a ver, pero no esperaría nada para el E3, pero sí quizás para la siguiente Gamescom. Entonces, esperaríamos noticias en 2019, porque, lo dicho, hemos estado un año de sequía total. Entonces, por mi parte, veré si puedo conseguiros algo de información exclusiva, pero, bueno, va a estar difícil. Metedle un buen pedazo de like, dejadme un comentario para saber qué os está pareciendo, espero que os hayáis quedado más tranquilos con todo esto, sigue adelante. Y nada, suscribíos, os invito a que forméis parte de esta, la mayor comunidad de Age of Empires de todo el mundo. Tenéis también mis redes sociales abajo en la descripción, por si queréis seguir un poco más toda esta cuestión y ayudarme a presionarles un poquito. Sin más, nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha! ¡Gracias!